Como parte de las actividades que organizará el Ayuntamiento de Zacatecas por el Día de Muertos, este jueves 27 de octubre a las 5 y media de la tarde, se realizará desde el Parque Sierra de Alica la Caminata Lomitos del Terror. Sí, bueno, otra actividad también que ya está próxima, este próximo 27 de octubre, dentro del marco de las festividades de Día de Muertos, es nuestra Caminata Lomitos del Terror, a quien queremos hacer también la invitación a toda la ciudadanía que tenga sus mascotas, pues para que nos acompañe este próximo 27 de octubre, en punto de las 5.30 de la tarde, ahí en el Parque Sierra de Alica, a la altura del Tenamaxtle, desde ahí va a ser la salida y vamos a caminar por el Centro Histórico, por la Avenida González Ortega, por la Avenida Hidalgo, hasta llegar a Plaza de Armas, donde hemos de concluir con un concurso de disfraces de nuestras mascotas, a hacerles la invitación también. José Flores, subsecretario de Turismo del Ayuntamiento de Zacatecas, manifestó que esperan entre 300 y 400 personas llevando a sus mascotas a esta caminata del terror. Bueno, ahí esperamos que haya entre unas 300, 400 personas acompañadas de sus mascotas, la temática, pues obviamente, como les decía, es dentro del marco del Día de Muertos. Nosotros quisimos hacer este evento este día porque es cuando se celebra y cuando se dice y se supone que vienen las mascotas difuntas, las mascotas que ya no nos acompañan, ese día bajan a hacernos compañía una vez más y por eso es que quisimos hacerlo. Y como te decía, esperamos entre 300 y 400 personas. El costo de inscripción para poder participar, pues estamos pidiendo solamente una aportación de dos kilos de croquetas mismas que van a ser donadas al Centro de Atención Canina y Felina de aquí del municipio. Con imágenes de Lazar Soriano para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.